Una épica batalla entre la familia Carmine y dos de los mejores generales de Fugahan está teniendo lugar actualmente en el campo de batalla. ¿Qué sucederá aquí? Pues es algo que descubriremos a continuación. Antes de dar inicio quiero recordarle mis queridos Gutenberg que si están disfrutando de este contenido no olviden apoyarnos con un like y comentarios si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Como siempre la playlist es la mejor forma de seguir la secuencia del contenido no dejen de utilizarla el enlace de la misma está en la descripción pero también les aparecerá en pantalla al finalizar el resumen. Ya finalmente para dar inicio un agradecimiento a los miembros del canal sus nombres aparecerán en breve en pantalla muchas gracias por ese increíble apoyo ya que nos permiten dedicar más tiempo a la elaboración de este tipo de contenido ya sin nada más que decir simplemente comencemos. Volumen 18. Episodio 30. Switch. Cajetora intervino y se acercó para cortar en dos a Kasen con su Ketane Kusuryu. Eh. Oye. Entonces Kasen saltó hacia atrás e inmediatamente colocó una flecha en su arco y la disparó. La flecha voló directamente hacia el área entre las cejas de Cajetora pero Cajetora no se detuvo y cortó la flecha con un solo destello de su espada. Sin embargo la siguiente flecha ya estaba justo delante de él. K. Es rápido. Cajetora logró inclinar su cabeza para evitarlo pero se vio obligado a detenerse para lidiar con la flecha. Mientras tanto Kasen que había recuperado su equilibrio colocó la siguiente flecha en su arco y volvió a apuntar a Cajetora. Cajetora preparó su espada para volver a dividir la flecha. Así que puedes hacerlo. No tienes un arco con tanto poder como Fugahun pero creo que es mucho mejor en tiro rápido. Muchas gracias. Soy inferior a Fugasama en términos de alcance y poder pero estoy orgulloso de que no soy inferior en términos de esfuerzo y precisión. Kasen, un hombre honesto de corazón, respondió a los cumplidos de Cajetora. He visto que usted también parece un general con gran renombre pero que usa una máscara extraña. ¿Podrías decirme tu nombre? Ya te lo he dicho, solo Cajetora. Cajetora respondió. Al mismo tiempo Kasen disparó una flecha pero Cajetora esperaba que llegara a ese segundo disparo. Se había preparado para el segundo disparo cortando la flecha con un movimiento mínimo para poder pasar inmediatamente a la siguiente acción pero E. Lo que vio Cajetora fue la figura de Kasen con tres flechas en su arco que estaba acomodado de forma horizontal. Cajetora pensó que era una mala señal e inmediatamente se retiró pero las tres flechas que disparó Kasen volaron hacia su garganta y ambos hombros. Torciendo su cuerpo cortó solo las flechas que se acercaban a su cuello pero una de las flechas restantes perforó el hombro izquierdo de Cajetora. Afortunadamente la flecha solo atravesó la armadura y no alcanzó su cuerpo pero Cajetora quedó impresionado por la habilidad de Kasen. A diferencia de Fuga que realiza poderosos disparos que perforan la armadura de sus enemigos o de Leporina con su estilo de francotirador que perfora silenciosamente los puntos débiles del enemigo. Kasen usa hábilmente tanto el fuego rápido cuando está lejos como estos tres disparos simultáneos cuando está cerca. En ese caso pensó en resistir hasta que se le acabaran las flechas a su enemigo pero ahora estaba en una pelea cuerpo a cuerpo y Kasen estaba peleando mientras recibía suministros de carcajes de sus subordinados. Es problemático, es un tipo de oponente con el que no soy bueno. Cajetora se especializa en combates cuerpo a cuerpo, uno contra uno, en el que se compiten con sus destrezas físicas. Su forma de pelear es atacar ferozmente y con sus pulidas habilidades cortar con su espada. Por otro lado, no era bueno en contra del estilo de lucha de Kasen en el que intentaba que no se le acercaran, aprovechando su gran agilidad y disparando repetidamente desde cierta distancia. Kajetora vio a Mio. Parecía que la otra parte también lo estaba pasando mal en contra de Gaten. Gaten manipula hábilmente dos látigos desde la parte superior del Tamesbok para desatar un ataque implacable, pero Mio lo bloquea con sus dos espadas largas, pero tardaba en responder a las puntas de los látigos que se acerca desde sin que se diera cuenta con lo que se vio obligada a retroceder. Ja ja ja. ¿Estás a la defensiva? Señorita K. ¿Qué ataque tan repugnante? Parecía que Mio no podía ver a través de los movimientos de los látigos que se acercaban como dos serpientes gigantes. Era un ataque que habría cosechado la vida de muchos soldados en el campo de batalla, pero, aún así, Mio se las arreglaba para seguir peleando moviendo rápidamente sus dos espadas largas, como podría esperarse del sentido de lucha que había cultivado y heredado de su padre. Sin embargo, el número de cortes poco profundos parecía aumentar. Fumo. Cajetora, que estaba viendo la batalla de Mio mientras bloqueaba los tiros de Kassen, tomó una decisión. Mio. En una breve pause de los disparos de Kassen. Cajetora gritó el nombre de Mio, le dio la espalda a Kassen y comenzó a correr. Y se interpusó entre la lucha de Mio y Gaten. Después, desvió el látigo de hierro que se acercaba a Mio con la Ketane Kusuryu. No solo Gaten estaba con los ojos muy abiertos ante tal situación, sino que también Mio. ¿Eh, por qué? Mio, ten cuidado con el arquero. Antes de que Mio pudiera hacer preguntas, Cajetora le dio instrucciones. Mio se sorprendió por lo que dijo y advirtió a Kassen. Cajetora y Mio estaban en posición de protegerse mutuamente las espaldas. Espalda con espalda, Cajetora le dijo a Mio. Mis artes marciales dan golpes demasiado pesados por lo que no me va bien contra ese tipo de usuarios de arco con gran agilidad, pero son más fáciles de usar contra ese usuario de látigo. Tampoco se te da bien tratar con un oponente que tiene tanta maniobrabilidad, ¿verdad? Sí, tienes razón. Creo que es más fácil pelear con un arco que dispara en un sola dirección. Mio entendió lo que Cajetora estaba tratando de decir. Ya veo. Es un cambio. Humo. ¿Puedes hacerlo? Sí. Déjamelo a mí. Mio inmediatamente corrió hacia Kassen. El látigo de Gaten trató de atacar la espalda de Mio, pero la Ketane Kusuryu de Cajetora lo desvió. Cajetora agarró uno de los látigos que volaban por el aire con sus propias manos. Y tiró del látigo. Wotó. Gaten fue tirado repentinamente de su Tamesbok y cayó al suelo. Tu, Bashi, Jijuach. Tan pronto como tocó el suelo, Gaten golpeó el guantelete de Cajetora con su otro látigo, obligándolo a soltar el látigo que sostenía. Después, alistó sus dos látigos en su mano y se dispusó a enfrentar a Cajetora. ¿Una máscara de tigre? ¿Eres el padre de esa dama felina? Eso es lo que dijo Gaten mientras fruncía el ceño. Cajetora sonrió sin miedo. No. Conozco sus artes marciales como si fueran de mi propia hija, pero es una completa desconocida. Diciendo eso, preparó su Ketane Kusuryu. Mientras tanto, Mio corría hacia Kassen y cerró su distancia. Kassen se sorprendió por el repentino cambio de oponente, pero rápidamente recuperó la compostura y disparó una flecha para mantenerla a raya. Mio rechazó cortando las flechas de Kassen con sus dos espadas largas. K, ese maldito máscara de tigre y, ¿cómo puedes cortar las flechas tan fácilmente? Porque no es tan desagradable como el ataque de ese portador del látigo. Mio saltó y balanceó sus largas espadas cruzadas hacia Kassen. Mientras lo evitaba moviéndose hacia atrás, Kassen tomó tres flechas de su arco y las disparó al mismo tiempo. Mio las cortó todas con un movimiento rápido de sus espadas largas. Y Mio le dijo a Kassen, tus flechas viajan en línea recta y de buena voluntad. Son completamente diferentes a las de ese usuario de látigos. No me estás elogiando o me estás elogiando. Te estoy elogiando. Es divertido pelear contra guerreros como tú. No puedo relajarme en lo absoluto aquí. Mio y Kassen continuaron con su ofensiva y defensiva, ida y vuelta, mientras decían esas cosas. El campamento occidental estuvo a punto de desmoronarse, pero gracias a los esfuerzos de Mio y los demás, se restauró a un punto muerto. Por otro lado, en la posición oriental. El ejército del Imperio del Gran Tigre también estaba lanzando un feroz ataque de este lado. Los generales atacantes eran Mutsumi, Tiger Swag y Gaifuku, Tiger Shield. Y la comandante protegiendo esta posición era, Lysia. Vamos, guerreros. Mostrad a vuestros enemigos la fuerza de los elfos oscuros. Con nuestras artes marciales, derrotaremos a aquellos que amenacen la paz del bosque protegido por Dios y a este país. Eran guerreros elfos oscuros, incluido el padre de Aiza, Wodan, y su hermano menor, Rotor. Después de completar su tarea de obstruir al ejército imperial del Gran Tigre, se unieron a la fuerza principal y quedaron bajo el mando de Lysia. Las flechas disparadas por los elfos oscuros, quienes se destacaban en el tiro con arco, interceptan los ataques mágicos de largo alcance del enemigo y atravesaban a los guerreros que se acercan uno tras otro. Ahora que lo pienso, Zurdono derribó las balas de cañón con sus flechas. Son realmente confiables. Lysia pensó eso mientras observaba las acciones de los elfos oscuros. Luego, a lomos de un caballo, alzó la voz a los soldados bajo su mando. Todos. No se queden atrás de los elfos oscuros. Independientemente de la raza, como residentes de este país, protegeremos a nuestra familia y nuestro hogar. De esto se trata esta batalla. Oh. A la orden de Lysia, los oficiales y soldados bajo su mando se pusieron en guardia. Fue en ese momento, cuando. Princesa Zama. Lysia Zama. Sur y su hija Belsa, ahora secretaria de Hall, corrieron al lado de Lysia. Sur y Belsa se habían escondido en los bosques cerca del campo de batalla y habían estado buscando al enemigo. Sabiendo esto, Lysia les preguntó. Surdono, Belsa, ¿cuál es la situación del campo de batalla? Sí. Una persona que parece ser el comandante enemigo al mando, está dirigiendo desde una posición bastante cercana a la línea del frente. Era una hermosa señora de la guerra con pelo largo y negro sobre un caballo. Probablemente. Mutsumi dono, ¿no es cierto? Lysia inmediatamente comprendido rápidamente que el comandante enemigo era Mutsumi por sus características. La amada esposa del comandante en jefe enemigo, Fuga Aan, está en el frente. Así de serio se lo tomaba el enemigo. Lysia juzgó que sería peligroso en muchos sentidos dejar esto desatendido. Y dio instrucciones inmediatamente. Surdono, pídale a Wodandono que tome el mando en mi lugar por un momento. Eh. Ah, sí. Entendido su majestad. Por un momento, los ojos de Sur se abrieron como platos, sin saber lo que estaba diciendo, pero rápidamente asintió con la cabeza al ver la seriedad en los ojos de Lysia. Después de verle la espalda de Sur al irse, Lysia le dijo a Belsa. Belsa, por favor, guíame al lugar donde está Mutsumi dono. Ese, sí. Muy bien, mis hútbol, hasta aquí llega esta parte de la historia. El siguiente capítulo va a estar centrado principalmente en lo que viene siendo esta confrontación entre Lysia y Mutsumi. Si será lo que sucederá, lo descubriremos en el siguiente resumen. Les recuerdo que para ello pueden utilizar la playlist, el enlace está en la descripción, pero también les estará apareciendo acá mismo en pantalla. Y recuerden que es la mejor forma de seguir la secuencia de contenido. Como siempre, muchas gracias por sus likes, comentarios que muchos nos ayudan. Y de igual manera, los miembros del canal que gracias a sus membresías y donaciones podemos dedicar más tiempo a la elaboración de este tipo de contenido. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.